¡Qué lindo! ¿Querés que presentemos a nuestro invitado el día de la fecha con brutas fanfarrias, Rey? ¡Brutísimas fanfarrias para él! Uno de los hombres más atractivos de la Argentina. También más talentosos, ¿por qué no? ¡Familia de artistas! Él es un destacado actor que la rompió en varias películas y unitarios. Pero, ¿qué te voy a decir? Está preparando una serie top secret de lo que se puede hablar poco y nada, donde interpreta a un ídolo máximo de la Argentina y el mundo, polemiquísimo por demás. Hizo cine, televisión, actor versátil si los hay. Se puede adaptar a cualquier terreno. ¡Un camaleón de la actuación! Además de ser fachero y atractivo, tiene un talento que viene desde su espermatozoide. Él es nuestro amigo. Y ha pasado varias veces al Nazareno Casero. Nazareno, Nazareno Casero. Buenas, buenas. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Me escuchan bien? Está todo en su lugar perfecto. ¿Todo en su lugar? ¿Cómo? ¿Tas Kinga? En Villacrespo. Esto es croma. Todo croma. Todo croma, sí, sí, sí. Sí, sí. Tengo unos coreanos trabajando día y noche para la iluminación, para todo lo que es el recorte del croma. Así que... Parás, ¿no? Qué lindo, te felicito. La verdad que está muy logrado. Está mejor que varios que he visto en películas profesionales. Sí, sí, sí. Hay un efecto un poco de quemado. Se quema un poco el fondo. Cosa de que, bueno, se difume un poquito más. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? No me peiné. Perdónenme. Nosotros tampoco. No, no estamos muy acostumbrados tampoco a verte muy peinado. Pero yo amenacé en Twitter. Dije, no, mañana me peino. Pa, suena el espectador. Me arrastro de la cama. Voy crawling. Como el lobo de Wall Street, ¿no? En el auto blanco. ¿Cómo, cómo? Como el lobo de Wall Street en el auto blanco cuando se baja del auto. Todo repando, sí, sí, sí. Pero la mañana, con menos fiesta y todo eso. ¿Qué vamos a hacer? Está bien. Bueno, no vas a decir la ubicación exacta. Sabemos que es un croma. Vamos a sostener eso. Sí, sí, sí. 17.49 del paralelo septentrional. 31.8 del horizontal. Ahí está llegando. La CIA está llegando a buscarte. Sí, sí, sí. Hay gente que con satélite ya te está espiando. Escúchame. Un monete de aluminio, sí. ¿Cómo te llevas con el ocio? Digamos, porque hace un tiempo que venís con una racha de bastante laburo. Tipo, que es algo quizás atípico a veces en un actor tener como continuidad laboral y vos venías como laburando y de repente ocio, tipo, obligado. ¿Cómo te llevas? ¿Sos productivo? ¿Sos de majear, digo, de no hacer nada? No le temo al ocio como tal. No le temo, o sea, no entro en enloquecer con que no tenga que producir. NASA, NASA. Sí. Le está dando mucho vientito en el mic de Cotea. Ahí pone un libraco, una taza, algo en el mic, ponele para que no... A ver, ahí me escuchan, ahí me escuchan. Pasa que intenté activar estas porquerías que tengo acá y no funcionaron. O sea que estoy completamente cagado. Si quieren, me corro a algún lugar y me corro más con resguardo. A ver. A ver. Vamos a hacer... Ahí está mejor, ¿eh? Pero esperá, porque en realidad creo que fue la racha de viento que nos favoreció. Pero a ver, por ejemplo, si me corro ahí un poquito... ¿Cómo estamos ahí? Perfecto. Ahí se escucha mejor, ¿o qué? Perdón, perdón para interrumpirte. No, no, por favor. Te decía, no le temo al ocio como tal y no entro en la locura de tengo que producir, tengo que hacer, tengo que... Soy bastante culo inquieto, por ende me sucede que en algún momento quiero y necesito hacer algo. Pero también me regalo esos ratos de esparcimiento. El ocio creo que es exactamente eso, ¿no? El tiempo que uno le dedica a uno mismo sin esperar mucho a cambio. Escucha, ¿estás solapa ahí? ¿Cómo? ¿Estás solapa? ¿Haciéndolo con el decante o te estás adaptando a una convivencia con familia o con alguien? Que eso ya es otro nivel. Un poco y un poco. Tengo espacio, tengo espacio, también hay un conviviendo que no es mayor problema, pero a mí me gusta también la soledad. O sea, por esto de aislarse y todo eso, no fue lo primero que me generó, no me genera enseguida ansiedad. Me gusta también estar solo, me gusta por ahí pasar un par de días sin hablar con nadie. Eso no lo hago generalmente porque estamos todos invadidos y estamos todos atravesados por una sociedad, pero en definitiva no tengo mucho problema a escucharme a mí mismo, ¿viste? Cuando estás solo te empezás a escuchar a vos mismo y algunas personas se asustan más que otras. Yo no le temo tanto. Sí me funciona la cabeza bastante más, pero lo banco bien. Y escúchame, y en ese sentido, en la vida cotidiana ¿encaraste alguna vez análisis, alguna terapia, alguna movida, qué sé yo, de introspección o siempre solaría eso? Sí, hice un poco de terapia alguna vez que me sirvió mucho y está bueno poder recibir ayuda y está bueno poder buscarla también. Y creo que a todos un poco nos hace falta, ¿no? A veces por ahí lo más complicado es encontrar con quién, cómo, en qué momento de uno, qué sé yo. Enseguida lo primero que te pasa es decir, mirá si este me va a decir a mí cómo tengo que sentir las cosas que me pasan. Pero creo que está bueno también poder apoyarse en algo externo más allá de amigos que uno elija como para hablar o algo, sino buscar ayuda que puede ser alguien que tenga más conocimiento y que al verlo desde afuera lo puede interpretar mejor. Perfecto. Obvio. ¿No te da miedito la noche ahí en la oscuridad, bro, en el campo? ¿O ni un pedo estás cagado? Me da miedo en mi casa, me da miedo en los departamentos, una serie de terror y me cago encima. Así que imaginate que también en el campo todo. Pero no, no tanto, no tanto, puedo salir de la noche y dar una vuelta por aquí adentro sin que sienta que me va a comer un muestro. ¿Está entrenando ahí o ni a palo? O sea, el hecho de esto a uno le pega para dejar todo o para ponerse más porque hay más tiempo. ¿Estás entrenando o estás comiendo pan casero todo el día ahí? No, estoy tratando de mantener cierta conducta, estoy tratando de mantener... O sea, a ver, esto después se termina más temprano o más tarde esto se termina y después hay que volver a la vida normal y yo estoy... La vida de mierda. Bueno, pero es mierda. ¿La que hay? Es mierda que lo vengo yo haciendo hace mucho tiempo. Me cuesta la motivación lo que es entrenar porque la verdad me gusta entrenar con ir a un lugar, entrenar, agarrar una pesa, digamos, después acá ponerme a hacer flexiones y todo me cuesta un poco más. Pero estoy tratando de mantener cierta línea para que después no sea todo muy cuesta arriba. Pero estoy entrando poco, abdominales, flexiones, boludeces. Ahora, nosotros nos vimos en el verano en una movidita con un auto y sabemos que el año pasado estuviste grabando la serie de Maradona, compartiste unas imágenes, sabemos que no se puede hablar mucho porque en estas series así grandes están estos acuerdos de confidencialidad, digamos, que te podemos preguntar demasiado, pero una de las cosas que te dije es que me había sorprendido porque entrenaste como para que tu cuerpo se parezca más al del personaje, digamos. Mucho cuadri, ¿no? Como que estabas tipo gamba, a morir, de todo. Increíble. De hecho, me mostraste un par de fotos así como de backstage y eso y son impresionantes, o sea, es como... Pero transformar el cuerpo, me parece loco eso, como transformar el cuerpo para parecerte, ¿viste? Creo que todos podemos, o sea, si realmente encontramos la motivación o el gozo, todos podemos hacer algún cambio así. Pasa que no todos tenemos el tiempo o la posibilidad o inclusive también te puede ayudar o no la genética, pero si tenés un final, ¿por qué? Está bueno y te pones a darle masa y encima viene un entrenador y te pega con un palo y te dice hace 10 más, 10 sentadillas más que en definitiva es lo que realmente sirve porque yo si me pongo a hacer gimnasia por mí mismo digo, ay, ya hasta acá estoy bien, hasta acá me duele el pechito, digo, y en realidad tenés que darle hasta que el pecho ya te lo tenés que tirar a la basura. ¿Te lo exigieron eso o fue algo que te pidieron o fue una movida tuya de enfermito obse? No, me agarró el director y me dijo, no, mira, pibe, vos tenés que estar así, me dijo, mirá, acá, ese es el sueño de todos los vagos, ¿no? Como que venga un director y te obligue a Sí, sí, a bajar 30 kilos. Quiero hacer un personaje el otro día cuando estaba hablando con Vicentico que me dice, hagamos una película donde yo soy todo musculoso. Así, así como es. Pero es que sí, lo que te digo es la motivación, o sea, es el 35% de la motivación y que tengas un porqué. Si no, Claudi, y antes decís, bueno, hasta acá estoy bien, si hasta acá estoy bien. Yo, en mis adentros no necesito que se me vea el músculo de acá. Sí, entiendo que también es una cuestión de dentro del business, también es una estética y una cosa que eso garpa. Yo digo siempre, ¿no? Te vas a agarrar, vas a cualquiera de las películas que la rompen y los pones a todos en cuero o en bolas y todos tienen el cuerpo mínimamente trabajado. Hay un nivel de exigencia. Sí, pero yo creo que también lo que pasa es que es como en pantalla generalmente se ve todo más grande. Digamos, es como ir al extremo. Entonces, para estar saludable tenés que tener un físico laburado. es una cuestión visual, un lenguaje visual ya prácticamente. No reculces. Sí, es un código ahí que tipo que el otro día veía un comediante indio que ahora se sumó al universo Marvel y dice nunca creí que iba a ser una de esas personas que me sacaba una foto sin remera pero de verdad quiero mostrar lo que entrené y estaba tipo sin remera y era tipo este chabón de repente tipo te curtás unas cosas y decís como uff, igual, yo te pregunto a Gonaza, o sea, las veces que hablamos del tema vos medio como que es una justificación que es por laburo pero a la vez aunque vos seas de otro palo y que te guste la música y comer no sé y joder y seas de otro palo no seas del palo de un chico Mariano Martínez te da un poco de culpa estar así que siempre tengo que no es por la cosa está bueno verse en bola también así boludo no, culpa no, culpa no, no, lo que pasa es que a ver, si caés en la de tengo que estar todo marcado para sentirme bien en mis adentros estás un poco jodido me parece un poco si también lo haces con un fin o algo que a su vez también de alguna manera es desde mi lugar yo no quiero tirar un mensaje de muchachos tampoco hay que hacer esto esto es por algo no es que hay que tirar un poco a la mierda también esas imágenes de no, bueno, así estás bien si no estás así bien si no estás así hay que tirarlo un poco es un mensaje por ahí un poco irresponsable y sumado a eso a que teniendo una excusa como decir lo tengo que hacer por esto por laburo todo no es refregar al otro como vos no estás así mirá mirá vos no tenés acá una tabla de laburo claro el mensaje en realidad sería que la salud no depende estrictamente digamos ser gordo o ser flaco no es sinónimo de ser saludable o no ser saludable digo puede haber excepcionalidades y que cada uno hace lo que puede o lo que quiere o cuando le llega la data de decir quiero intentar esto hacerlo pero que nadie es ejemplo de nada y no debería haber un mandato digamos no pero también hay una realidad y es que cuando vos estás entrenando y cuando estás poniéndole a tu poniéndole a vos poniéndote a vos porque en realidad tu cuerpo vos también pero cuando estás entrenando y cuando estás laburando el cuerpo también hay una realidad que es que te sentís mejor tenés cierta disposición energética a la mañana o sea digamos te levantás mejor hay una cuestión de que estás menos propenso a lastimarte aguantás una caída mucho más digamos te sale un moretón y no te tocaste un hombro digo son cosas que que tampoco caer en lo otro en decir ay tener físico es una moda es una moda pero es saludable digamos también entonces tiene una parte después ya está como uno lo logre si te tomás pastillas para para tener un plancito de estano un piquito de ocho de estanito no no tengo idea yo quiero que yo quiero que el pito se me pare bien y normal o sea no sé si metería cosas que yo cuando en un momento una vez que adelgazé un montón tipo en el 2005 tomaba unos pastillones de efedrina llamaba ECA efeína cafeína y aspirina y salía pero no importa es algo que me arrepiento salía a correr dos horas y me pensaba y loco venía a comer y aparte era raro ver un gordo colorado de sillón corriendo tan vigorosamente y después el como te frenan como te frenan como es peso más velocidad igual a la potencia a mi era ser ahora se me desinstalaron los drivers de la verga o sea no 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 perdí el software no no X ha dejado de funcionar si no está increíble boludo si si no no quisiera no quisiera enfrentarme a algo así más allá de los drivers de la verga que para mi son muy importantes perdón en medio pero es lo que es en lo que en lo que nuestra en lo que nuestra civilización construyó ¿no? sobre o sea que hay que cambiarlo ¿no? pero digamos estamos construidos sobre sobre drivers de verga de alguna manera entonces si de golpe si de golpe vos ahora te lo te lo quitás puede que tengas un impacto pero sí yo creo que está bueno sobre todo parezco ahora parezco una de estos fitfluencers lo que creo que está bueno también es empezar a morfar bien empezar como a a tomar ciertos buenos hábitos que no hace falta hacer un tiempo después vas un sábado y te y te picás cerveza en el pie pero digamos o sea creo que que lo está bueno poder hacerlo la mayor cantidad de tiempo y después también derrapar todo lo que uno lo que uno quiera si todo el tiempo uno está derrapando ¿qué pasa? se va de la pista qué linda la lucha exactamente escúchame te quiero preguntar algo respecto de tu arranque profesional digamos obviamente hay un montón de videos como del alumno capuzotto y toda esa movida donde entrabas a jugar al laburo de tu viejo y estabas con todos esos con todos esos monstruos y te ponían ahí entonces hay como imágenes así deliciosas tuyas de chiquito en algún momento quisiste ir para otro lado nosotros decíamos que por ahí Miguel le fue a plantear al padre a Pablo Granados que quería estar en el Conicet y el padre le dijo no se me pone esta peluca y va a ser un sketch de en algún momento estuvo la charla por ahí de ir para algún lado diferente que no sea el artístico la actuación si en mi casa siempre estuvo abierto eso pasa que me decían qué vas a hacer no bueno voy a quiero ser quiero trabajar en la tuya sí sí me decían a ver a ver hace esta cuenta y cuando y al ver imposibilidad prácticamente me decían bueno fíjate nace cuentitas fíjate no siempre estuvo la posibilidad y siempre estuvo la puerta abierta pasa que de alguna manera ya cuando de golpe tenía 15 16 años ya lo único más o menos que lo había profundizado un poco más era en esto entonces teniendo la posibilidad de agarrar una manija que después tenés que darle porque sabemos que por más que seas hijo de Robertito o que seas el primo de Carlitos o lo que fuere si no servís y no garpás en algún momento te mandan a la bacha entonces es como teniendo esa posibilidad teniendo ya la práctica que inexorablemente te da las horas de vuelo de estar en un estudio de saber cómo más o menos cómo se hace de haber pasado la prueba de que delante de cámara no te hacías caca también de alguna manera era abandonarlo era una picardía y tuve también la suerte se escucha cortado no un poco de viento un poco de vientito a ver ahí cómo podemos hacer un librito poné un libraco ponele un tronco una leña no le digas eso una leña boludo una bota un borcego a ver ahí puse una caja de cartón esa esa es por ahí por ahí por ahí rey listo perfecto sumo agrego una pregunta a lo que decías lo voy a modificar un poco más meto la computadora más adentro de la caja de cartón que esta caja va a ir al quemador de cajas artemanía para 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 escuchá ya subiéndome allá al ya actor ya ya laburando ya con Tuti quiero que me cuentes tipo alguna alguna cosa bien pochoclera pero como diciendo bueno acá sentí que listo que se había puesto re pochoclero todo como por ejemplo no sé como decir bueno fui a los Oscar o una alfombra roja o me pasaron a buscar algo así bien colorido tipo bien mercena que dijiste que divertido esto GTA total me viene ahora me viene ahora a la mente un día fui tres días a Nueva York a un evento de no sé qué garompa de una marca con la que laburaba y de golpe terminé en fila 5 viendo los Knicks contra no sé quién y digo qué pasó acá en qué momento pasó de que estaba no bueno me tomo el 152 desde la boca tengo que llegar a estar viendo a los Knicks ese tipo de situaciones que tendría que poder pensar alguna pero viste que son decís qué hago acá cómo pasó en qué momento tengo que sentir culpa no está bien que lo disfrute viste esos momentos lo que veía que subíamos story que veía que subías story eso no estoy hablando de nada que no se había mostrado en tus redes estás por Italia con un auto recontra cachilo hermoso paseando y eso fue zarpado un cachilote hermoso y es que vos mirás así y decís a ver tengo la tarjeta más o menos desbloqueada tengo un horrible alquilo un auto bien cachilo y sí son cosas que está bueno hacerlas no quedarse con las ganas de aplaudir claro no pero aparte una vez que estás ahí decís bueno la hago completa no me voy a andar reprimiendo viste por el tipo por una culpita burguesa y voy con todo me voy a andorra bueno me voy a alquilar un auto sin techo para si veo el afuera después volví todo resfriado pero aparte porque sabés que en esta profesión tipo a los tres meses podés estar bajoneando en la casa de Cartoon comiendo una una pizza fría y diciendo che no me llaman de ningún lado viste queriendo pescar un una proteína para hacer un story digamos es medio así es así esta carrera que diga estoy disponible para proteínas en polvo eh isolada si alguien quiere que haga le mando fotos de los subs si cuadra si es que es un poco así digamos viste el momento que estás y decís bueno ahora divertirse porque si no pasa esto después viene un virus y nos quedamos encerrados todos y viste y que carajo hacemos porque me lo perdí digo uy que boludo hubiese andado en un auto convertible alquilado claro ponete ahora no hay ningún rodaje de absolutamente nada no hay una obra de teatro no hay una obra de nada no hay nada es decir como uy boludo me podría haber ido de vacaciones tenía no quise porque tal cosa o no quise con el dólar con el dólar a cincuenta encima ahora no quiero ni ver no quiero ni asomarme ya a setenta ya a setenta que nos parecía una aberración hace un mes ahora es como uy que lindo un sueño un sueño ahora a vos te tocó este tipo criarte con un viejo famoso digo y toda la movida y demás pero de repente tuvo como un repunte de popularidad en otro rubro que es el de meterse a opinar y que se yo vos ya te habías acostumbrado a que tu papá sea conocido y de repente te tuviste que acostumbrar a que esté más expuesto todavía no le das bola tipo charlas con él tipo entendés que él va a ser siempre la suya ese palo que no tiene que ver con la profesión sino con las consecuencias de la profesión ¿cómo lo vivís? más que nada el problema es que de golpe te encontrás con haters que que se yo como sin comerla ni beberla te desenvolves que en un punto no es que afecte sino que cambia la dinámica de cómo te relacionás o cómo te relacionabas con con el público de alguna manera este sí no es algo que me no es algo que me que me que me que me afecte o me altere digamos sino también entender que es un poco es el juego que juega cada uno y de alguna manera es entender también que bueno cómo es la sociedad de qué manera trata de llegar de qué ve el otro de uno esa cosa de pensar que el de la tele o el del medio es como millonario y hay como una fantasía que que indefectiblemente se la hacen de uno por más que uno no haga nada entonces mientras más herramientas o más aristas uno le da entonces ya eso se empieza a magnificar y empieza a ser tal vez muy distinto de lo que de lo que pueda haber de entonces es el interés creo que el juego de alguna manera es no que eso no te cope la 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 cantidad ahí ya perfecto eso creo escuchame vos sabés que últimamente estaba viendo estaba hasta que empezó esta mierda a mi casa mucho tu hermana con toto a comer y demás y tiene 20 años o 21 y con Fer con mi mujer que tenemos 34 ya los dos no podemos creer como una piba tan chica tiene tanto vuelo y tanto y está tan plantada como una mujer zarpada que es increíble en todo a nivel creativo y vos también tenés todo eso eso tiene que ver porque de chico tus viejos estaban locos o porque te mandaron a este colegio a un curso de esto de qué depende que la cabeza de un pibe a los 20 esté estallada de data obvio que de los padres pero entendés lo que voy de ser más libre de qué yo creo que principalmente de los estímulos que se le da a los pibes principalmente yo no sé nada de cómo criar nada tengo dos perros que son unos hijos de mil putas o sea que no podría hablar con ninguna autoridad pero creo que es darle darle herramientas a los niños para que también hagan un poco su experiencia y se empantan en todo lo que haga falta y siempre tirarles una mano para qué pero después en definitiva creo que es dejar que te doy esta caja de herramientas anda y hacé lo que lo que quieras pero sí Minerva es este no sé si adulta es la palabra porque no sé si es adulta pero tiene un vuelo increíble y aparte es muy linda el audio es muy cálida es muy graciosa es muy genial y con muy claro todo y hace muy linda pareja con Toto que es medio parecido nuestro amigo Toto que es como son como dos no sé claro no sé si es adulto pero es como que están muy plantados viste como sí 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 tendés con matrimonio sí 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 no se ven hace tres meses por la cuarentena pero están como tranquilos bueno sí sí es una mierda esto de la cuarentena pero no sé qué rarísimo y quiero y me voy a ir corriendo de escudo sí sí creo que en mayor o menor escala también es un poco las las futuras generaciones que no caen en la boludez y que no son ya no están tomados por la boludez absoluta que está circundando el mundo creo que muchas de esta generación digamos ya muchos pibes vienen con otra con otra cabeza con otra ya van dejando de alguna manera ya se le dio bastante más reposo a lo que puede ser los miedos que nos heredan sin querer nuestros padres y toda la mierda que han recibido los padres de arriba de cuarenta y pico cincuenta años entonces se van alejando de esas situaciones y creo de las situaciones que pueden haber marcado nuestros padres y creo que van empezando a nacer pibes más libres vos hablás con un pibes de diecisiete años y te dicen no que es te cuentan cosas que decís ah yo me tiraba piedras a una fábrica abandonada para romper vidrio como y ahora vienen con otra información siempre es muy lindo romper un vidrio siempre es lindo gratificante es verdad lo que decís la generación esta viene mucho mejor chipeada para mí viene con no tiene no tiene tantas cosas que deconstruir entonces otro software y aparte es como el software de nuevo teléfono viste que si vos lo querés instalar a un teléfono no sé a un teléfono de hace cinco años el software nuevo ya no corre el teléfono viejo aparte partamos de esta base a qué edad agarraste vos youtube y podías ver infinidad de data gratis fácil no no claro obvio yo a los 16 años tenía que entraba a petardas.com a jugar jueguitos y a tocarme el coso digo era como petardas.com era como digo hablando en serio un pibe de cinco años agarra la tablet y te dice mirá como ay mirá como agarra la tablet te dice la madre no señor hay 600 ingenieros que están haciendo para que tu niño de tres años pueda agarrar la tablet y disfrutarla pero intuición pero más allá de eso digamos tienes acceso a información ilimitada entonces el estímulo es otro es como si 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 se puede elegir dentro en la macro se puede elegir qué ver cuándo verlo cómo verlo cómo consumirlo y hay de todos los tonos nosotros nos sentaban frente a la tele veíamos lo que veía la familia y nos llegó un montón de data que ahora la vemos en perspectiva vos veías mediodía con Mauro veías vos yo veía mediodía con Mauro La Momia El Jarrón Exactamente Tate Show a Diana Machi vos Uy sí Tangalanga Tambetine Sábados a la noche por Televisión Siglo XX Tate Show Siglo XX Campalache ay Dios mío sí en fin gracias querido gracias por hacerte un hueco en esta cuarentena para charlar un rato con nosotros bueno esperamos que esto se termine pronto así podés seguir grabando lo que tengas que seguir grabando o se va a estrenar pronto eso no sabes nada no se sabe se va a estrenar el fin de año y nosotros seguiremos grabando también un poco más adelante porque se corrieron ahora todas las fechas así que estamos ahí estamos laburando estamos preparando y haciendo por videoconferencia todo lo que es lecturas todavía estamos ahí medio parado así que nada es importante aguantar es importante tampoco perder la la cordura te lo digo desde acá con un croma hermoso de fondo yo sé que de alguna manera muchas veces eso parece decir chicos quédense en casa y mientras en tu patio tenés la casa de Álvaro con la señora pero está bueno está bueno entender que muchachos hay que también aguantar bajar un poco la cabeza en la medida que se pueda y esperar ya terminaremos con esto y nos iremos todos a cagar a piñas o a besos lo que quieran en alguna en alguna sección gracias que estés bien y que pases lo más que se pueda y nosotros seguimos después de esta gran nota con arroba casero nazareno y nos vamos porque vienen muchas cosas más y rey ya viene su CQ ya vienen juegos ya vienen fantasías conferencias